¡Hola guapos! Pues ya estoy listo para analizar Blue Moon, el noveno capítulo de American Horror Stories Devil Feature y penúltimo de Death Valley. Este ha sido escrito por Christian Raiden, Manny Cotto y Rilly Smith. En él seguimos atando cabo, ya que asistimos al momento donde el presidente Eisenhower firma el tratado con los aliens que sellará nuestro destino para siempre. La decisión de dividir la historia en dos partes diferenciadas, una color y otra en blanco y negro, tiene muchos matices, desde homenajear al cine mudo, hasta llenar el camino narrativo, para que comprendamos mejor el presente. Porque si no entendemos el pasado primero, no podemos comprender lo que ocurre ahora, y mucho menos lo que vendrá en el futuro, el nuevo orden mundial. Este capítulo ha terminado por confirmar los tres términos de los que hablé en mi vídeo de teorías para Death Valley. Primero, el término de Genesía que está presente en el experimento Alien, ya que ellos pretenden crear una super raza que pueble la Tierra, fruto de la mezcla de las dos especies, aliens y humanos. Que por cierto, ya podemos hablar de telepatía, ya que así se han comunicado Zeta y Troy durante su traumático parto por cesárea. La verdad es que me da muchísima pena que la inmensa mayoría se esté tomando a broma la parte a color. Y me reafirmo en lo que dije de que hay una crítica bastante fuerte a la gestación subrogada. Claro, al ver la carita de su bebé, Troy no es capaz de soportar que lo asesinen, solo porque no cumplen con lo que andan buscando. En la vida real hay padres, si es que se los puede llamar así, tan deshumanizados, que han devuelto a sus hijos gestados día a vientre de alquiler como si se tratase de un bolso del Zara. Yo soy gay y tengo la suerte de que yo no quiero ser padre, pero sí que puedo empatizar con el dolor de esos chicos que sí que quieren serlo. Y sobre todo cuando les obligan a estar embarazados y luego asesinan a su bebé cortándole el cuello delante de ellos. Ya de manera personal, yo tengo que decir que estas imágenes me han conmocionado mucho. Y tengo que decir que me parecen muy crueles y desafortunados ciertos comentarios que estoy leyendo de personas que incluso forman parte de mi comunidad LGTB. Por ejemplo, la temporada es ridícula porque aparecen hombres embarazados. Punto número uno, es ficción. Que a estas alturas haya que explicar qué es una licencia en la ficción me parece absurdo y yo creo que me ha agotado mentalmente, no puedo. Y segundo, los hombres trans existen y se pueden quedar embarazados, os guste o no. Yo respeto las opiniones de todo el mundo siempre y cuando no me hieran con algún juicio de valor dañino. Igual que tú estás en tu derecho de expresarte y también de equivocarte, yo estoy en el mío de defenderme si me siento atacado, ¿entendéis? Y esto lo estoy diciendo por una persona que comentó que lo único que no le gustaba la temporada era que había maricones o algo así, me dijo. Bueno, volviendo The Valley, claro, también tenemos que ser conscientes de que hay que tener cuidado con lo que se desea. Ese final me ha dejado un muy mal cuerpo. El segundo término viene de la mano de Valiantor, un personaje real. Yo ya anticipaba la semana pasada que su llegada era anunciada por María y que además anunciaba la llegada de un falso profeta, básicamente porque esta premisa viene de Metrópolis, la película de 1927 de la que yo hablé. El término al que me refiero es el transhumanismo y como hemos podido comprobar, la nueva raza que poblará la Tierra es un híbrido entre aliens y humanos con modificaciones corporales tecnológicas. Esto es muy difícil de asimilar pero a día de hoy existe y es progreso. A que ahora no parece tan rebuscado lo que digo. Y el tercer término era básicamente la tecnología inversa, que es lo que se dice que se hace en el Área 51. En este capítulo han afrontado desde la ficción, para qué se construyó y con qué objetivo. Ahora sabemos que en el subterráneo de la base están las granjas de reproducción alien y los laboratorios. Esta parte me recuerda un poco a Asylum versión futurista, básicamente porque de nuevo tenemos una sala común para pacientes encerrados en contra de su voluntad, donde se reproduce la misma melodía en bucle. Sin duda mi parte favorita del capítulo ha sido cuando Eisenhower descubre el entramado de túneles subterráneos debajo de la Casa Blanca, que por cierto la semana pasada dije textualmente, hay personas que se niegan al progreso y desearían vivir en una foto fija. Y esto mismo es lo que le sucede al presidente, que por eso mira el retrato de su hijo. Hay padres que no quieren que los niños crezcan y eso se llama el síndrome del nido vacío, que es esa profunda tristeza que afronta nuestros padres cuando nos independizamos. Bueno, en mi caso no. Pero os digo más, en lo audiovisual cada plano tiene que estar justificado, porque básicamente cuesta dinero, lo que sobra se quita y lo que sirve se deja, pero esto es trabajo del montajista. Retomo lo que dije, hay personas que se niegan al progreso y desearían vivir en una foto fija, pero no se dan cuenta de que el universo se parece más a la proyección de una película que no se puede detener. ¿Os habéis dado cuenta? Eisenhower está tan impactado por lo que está sucediendo que ordena que paren el proyector. Yo de verdad que respeto todas las opiniones de todo el mundo siempre y cuando no sean críticas destructivas y creo que deberíamos ser más maduros y más responsables a la hora de expresarnos sobre el trabajo de otros, porque realmente nosotros no sabemos lo que pasa tras Barmalina, lo que hay detrás de cada persona y el esfuerzo que conlleva. En este capítulo también hemos tenido unas pinceladitas de Halloween, cosa que demuestra también lo bien que se documenta a los escritores a la hora de haber construido el personaje de Sara. Así es que yo solo tengo halagos para esta temporada. Y bueno, la verdad es que estoy bastante emocionado por ver cómo van a cerrar esto. Imagino que la escena final será un final abierto, como el final de Apocalypse, en un futuro distópico y aterrador, con la tecnología de por medio. Estoy seguro de que la gente que le gustan las conjuras y las conspiraciones lo va a disfrutar mucho. De hecho voy a recomendaros un corto español que podéis encontrar en YouTube y es La cabina de Antonio Mercero, que ganó un Emmy en 1972. Trata de lo mismo que Death Valley, pero no os hago spoiler. Ahora, si eres una persona que no entiende las analogías y las parábolas y este tipo de cosas, no lo veas porque te vas a aburrir con una a otra, que es lo que le está pasando a mucha gente con esta temporada. No sé vosotros, pero a mí me intriga mucho saber si los chicos que sobrevivan al menos intentarán escapar del Área 51. Y nada más, creo que sobra decir que me ha encantado cómo presentan las teorías conspiranoicas, como el suicidio de Marilyn Monroe y el falso viaje a la luna que cambió la historia para siempre. Sin más, solo me queda daros las gracias por verme cada semana y quiero mandar un saludo a Jackson M. Roll, Oscar Orozco, Daniel Melo, Amanda Nelson, Carlos Coloma, Tony García Martínez, Jesús Torres, Darwin Daniel Zuña y Aguirre Michael, que no me olvido de ti. Y nada, nos vemos la semana que viene para comentar el desenlace. A ver qué tal.